Bueno, estamos charlando con Agustín Cantillo, que está en La Plata, y que gentilmente se conectó con nosotros. Primero agradecerle a Agustín, que es estudiante de licenciatura en Química, y hace un tiempo atrás habíamos realizado una linda nota, estaban trabajando sobre un proyecto que tenía que ver con mejorar la calidad de vida a las personas, con la función renal también del ser humano, y ahora descubrimos a través de las redes que estaba trabajando en otro proyecto interesantísimo que tiene que ver con el COVID-19 también. Así que, gracias Agustín por atendernos, y bueno, ¿cómo estás? ¿Está bien? Allá en La Plata, haciendo la cuarentena lógica que tenemos todos, ¿no? Perfecto, todo bueno, gracias a vos por la entrevista, está bueno siempre comunicar estas cosas. Sí, estoy en La Plata, en mi casa, yo vivo solo, haciendo la cuarentena, que es lo correcto, y bueno, ya en unos días igual tengo que empezar a trabajar en el laboratorio, estuve trabajando desde mi casa, pero ahora que ya salió la vinculación esta con la universidad, o sea, entre la empresa y la universidad, ya vamos a empezar en cualquier momento a hacer experimentos. Contame un poquito, ¿dónde trabajás, la empresa, y cuál es el vínculo justamente con la universidad, y nos metemos en el proyecto? Bien, yo a principios del año pasado, empecé a colaborar en un grupo de investigación, que está acá en INIFTA, que es un instituto de fisicoquímica teórica y aplicada, del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, y mientras estaba colaborando ahí, se dio la posibilidad de que empiece a trabajar en una empresa de base tecnológica, relacionada al tema en el que yo estaba trabajando, incubada en ese grupo de investigación, digamos, es un contrato I más D, digamos, es un desarrollo científico-tecnológico, entre una entidad privada, que es G-Sense Biotech, que es la empresa donde yo trabajo, y CONICET, o más particularmente este grupo, que se llama Laboratorio de Materia Blanda. Y bueno, empezamos a desarrollar un dispositivo, justamente para, o sea, enfocado a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica. Y bueno, nos estuvimos dedicando prácticamente todo el año pasado, y una parte de este, lo que pudimos, hasta que, bueno, la coyuntura nos obligó a parar. Y bueno, nos dimos cuenta que muchos de los avances que habíamos hecho con aquel dispositivo servían, usados estratégicamente, para detectar el virus de la enfermedad de COVID-19. Y bueno, nos pusimos a trabajar en eso, nos pusimos a buscar insumos, estrategias, y bueno, nada, eso, nos dimos cuenta que muchos de los avances que habíamos hecho servían para enfocarnos en este problema en particular. Así que, en breve vamos a comenzar el desarrollo específico. ¿Cuántas personas trabajan en esto, Agustín? Bueno, en la parte científica, somos cuatro. Hay dos investigadores, viste que en CONICET, o en la carrera de investigador, existen cargos formales, digamos. Hay dos investigadores, un estudiante postdoctoral, o sea, un becario, y yo, Anomar Azzaroni, que es la cabeza del grupo donde yo empecé a trabajar, Gualdemar, Marmissolet, Esteban Piccinini, y yo. Después está Florencia, que es la CEO de la empresa, y después hay un comunicador que es Luis, y un ingeniero electrónico que se encargó de desarrollar el dispositivo que ejecuta la medida. ¿Y en qué etapa están? ¿Qué consideran ustedes? Bueno, mira, como te decía, el dispositivo orientado a la enfermedad renal ya estaba prácticamente hecho, faltaba ajustar la reproducibilidad y empezar a producirlo. Entonces, es como que te diga que el 80% del trabajo está hecho. Lo que pasa es que, bueno, hay que validarlo, hay que hacer experimentos, pero, ya te digo, el 80% del trabajo está hecho. Pero bueno, faltan las pruebas clínicas, hay que contrastarlo con otros métodos, y eso demanda manos, manos a la obra, digamos. Tenemos que ir al laboratorio, porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, como leer, estudiar, planificar, estudiar la potenciabilidad del desarrollo, pero a la hora de ofrecer un producto que funcione, hay que probarlo con el método científico, así que bueno, tenemos que ir al laboratorio. Agus, seguramente en un proyecto se trazan etapas, ¿no? Y el objetivo final, que es claro. ¿Ustedes tienen conexión también con entidades gubernamentales, con otro tipo de empresas, con empresas de otro país, o algo? Porque todos están trabajando en un tema que preocupa a la humanidad, y seguramente ustedes deben tener ese tipo de conexiones, ¿no? Por lo menos los que están un poco más arriba de la empresa. Claro. No, en términos de conocimiento, siempre uno se mantiene alerta e informado con respecto a las nuevas publicaciones que se hacen internacionalmente, digamos. O sea, la ciencia funciona así hoy actualmente, se hacen publicaciones, y uno puede usar resultados que se obtienen alrededor del mundo, porque son pruebas, son muchos experimentales. Con respecto a las conexiones gubernamentales, bueno, hace poquito, la semana pasada, se firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata, para formalizar el convenio entre la entidad privada y la universidad. Al mismo tiempo, o sea, todo esto que está pasando ahora se vio impulsado por un proyecto del Ministerio de Ciencia, un proyecto que impulsó Salvareza, para incentivar desarrollos tecnológicos, o productos relacionados a la enfermedad de COVID, que ofrecía un presupuesto dado a proyectos que parezcan, digamos, que prometan. Para eso había una comisión evaluadora de científicos, etc., en donde uno presentaba su trabajo, y si el juzgado lo evaluaba viable, se obtenía un presupuesto. Eso todavía está pasando, pero bueno, decidimos empezar a trabajar antes, con todos los permisos y los protocolos necesarios, porque la idea es desarrollarlo de acá a dos o seis meses. Claro. Entonces, bueno, nada de eso. Agus, y... En el momento, si bien el incentivo, digamos, el presupuesto este que asigna el Ministerio de Ciencia, será una gran ayuda, obviamente, y a lo que apuntamos, nosotros creemos, o sea, somos optimistas y creemos que va a pasar, pero bueno, mientras tanto pusimos manos a la obra, porque es una, digamos, una demanda social y sanitaria urgente. Agus, y con respecto a tu trabajo específico, es decir, ¿qué es lo que haces vos? ¿Qué te toca hacer en el lugar que estás? Bueno, yo me dedico básicamente al desarrollo y a la ejecución. O sea, yo trabajo en el día a día, codo a codo, con Esteban, que es este chico que es uno de los que encabezó el proyecto en su momento, que es estudiante postdoctoral, con él trabajamos codo a codo todos los días, después están otras dos personas que son más de consulta, que son los investigadores, Omar y Gualdemar. Y bueno, o sea, se basa básicamente en ponernos objetivos, estudiar un poco, leer y hacer pruebas. Nosotros, en el laboratorio, hacemos algo que se llama transistores de efecto de campo, que es la tecnología que usamos para la detección de todas las biomoléculas que hasta ahora no son de interés. Y bueno, básicamente, creamos los sensores. Nosotros hacemos algo que se llama química de superficie, así que nos encargamos de desarrollar toda la arquitectura que demanda el sensor. Arquitectura parece una palabra así, de tamaños grandes, pero estoy hablando de cosas... Sí, entendí. ...perceptibles. Para hacer este tipo de tareas, uno no disminuye la capacidad de nadie que haga cualquier tipo de tareas en el mundo, ¿no? Desde la más chiquitita hasta la más grande, pero hay algunas que requieren de mucha concentración, de estar bien, de otras responsabilidades. ¿Cómo haces vos? ¿Hacés alguna otra cosa fuera de tu trabajo para mantenerte bien, para mantenerte bien físicamente, lúcido, conexiones con gente querida? ¿Cómo haces? Porque todo debe requerir de estar muy firme cada vez que tenés que sentarte en el laburo, ¿no? Sí, no, además está decir que no es una actividad para gente especial, digamos, simplemente requiere formación, y como la mayoría de las disciplinas demanda estudios y obviamente trabajo. Eso es inevitable, digamos. Pero bueno, sí, es verdad que cuando uno está muy activo haciendo muchas cosas, tiene que aprender a distenderse y a disfrutar un poco de las cosas que le gustan. O sea, que si bien yo estoy trabajando en algo que me apasiona y que me gusta mucho, cualquier actividad que se vuelve diaria y repetitiva puede volverse agotadora. Así que sí, siempre me mantengo haciendo ejercicio. Me gusta mucho la música, la literatura. Obviamente tengo conexión con gente querida, tengo muchos amigos, amigas acá en La Plata, en Navarro también, mi familia, que siempre es incondicional. Y estás en conexión con la familia, siempre... Viste que estar solo, todos los pibes... ¿Vos qué tenés, 24 años más o menos, no? Sí, 24. Bueno, todos los chicos quieren vivir solos, pero después cuando se hacen grandes, les faltan un montón de cosas, ¿no? Que las tenía muy a mano, que no se daban cuenta. ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Tenés conexión con tu familia para estar lleno? Claro. Pero, mira, yo siempre tuve desde pequeño, bueno, desde mi adolescencia, como la ambición de vivir solo o las ganas de ser independiente. Y, nada, vivo solo acá en La Plata o independizado de mi... Independizado, entre comillas, ¿no? Uno siempre está independizado, siempre se mantiene en contacto, ya sea económico, emocional, lo que sea, pero... De alguna forma viviendo solo acá en La Plata desde los 18, y nunca me resultó un conflicto. A mí particularmente, obviamente. Depende de cada quien. Se te ve muy tranquilo, una cara muy tranquila, Abu. ¿Hacías algún deporte? ¿Estabas practicando algo? Sí, siempre. Bueno, a veces jugué al fútbol 5 con mis amigos, me gusta correr. Sí, me mantengo activo. Y ahora, bueno, que estoy acá encerrado, activo física en mi casa. Claro, sí. Bueno, la verdad que es un orgullo. Gracias por atendernos rápido. Charlamos enseguida, nos pudimos conectar. Nos pone muy contentos. Ayer hablábamos con... Creo que ayer o antes de ayer hablábamos con Daniel Roca, un muchacho un poco más grande, pero joven, que está en La Plata también, y que estaba trabajando en proyectos de lo que es el espacio y la actividad espacial. Y justo salía algo histórico, que era el lanzamiento en Estados Unidos, y pudimos charlar con él. Y decíamos, qué lindo tener gente de la que podemos hablar de cosas buenas, de cosas que te dan no solamente un progreso personal, sino también a Navarro le pueden dar un desarrollo, porque está bueno tener contacto, esa energía que ustedes nos transmiten. Y bueno, en el caso este, de estar trabajando siempre por progresar, porque uno lo hace también por su propio progreso, pero a la vez por solucionar problemas a la gente. Porque en la etapa anterior, con esto que hacían, que todavía lo tienen ahí, casi hecho, que tenía que ver con la función renal, la insuficiencia renal de las personas, que es un problemón en el mundo, ahora con el COVID, y vos tan joven y metido en eso, que a nosotros nos genera esto, de que hablemos mucho, y de que los más viejos nos pongamos orgullosos. Sí, bueno, bueno, muchas gracias. Y no, sí, está muy bueno que se comunique, porque como te dije, es un producto que va a ser de la industria nacional, impulsado, o sea, una vinculación tecnológica entre una empresa privada y el Estado, digamos. Claro. O una entidad pública, la universidad pública, que es posible y que está buenísimo, y que, nada, hay que visibilizar que podemos vivir de lo nuestro y que, o sea, tenemos mucha capacidad y que no hay que creer que los milagros vienen del norte, sino que, eso, que podemos hacer las cosas por nuestras vidas y que nos va a ir mejor y que tenemos que estar, obviamente, en comunión en este aspecto. Seguro. Augusto, te agradecemos. Gracias. Y lo mejor en este proyecto y, lógicamente, en todos los que encares en tu vida que van a ser un montón. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, tú.